Hola a todos de nuevo, amigos de Videoedición.rg Otro vídeo más, en este caso vamos a analizar el plugin Magic Bullet Cosmo, la versión 2.0 que está disponible tanto de forma independiente por 99 dólares para la versión completa 49 dólares la versión académica para profesores o estudiantes y 49 dólares también para actualizaciones desde la versión anterior o también lo podemos encontrar integrado dentro de la suite de Magic Bullet de hecho este vídeo forma parte de una serie de vídeos si os interesa podéis ver otros vídeos que acabamos de publicar también analizando el resto también de componentes de la suite Magic Bullet bien, como decía, esta aplicación, pues en la siguiente imagen tenemos un ejemplo bastante bueno de lo que hace selecciona los tonos de la piel y aplica una reducción suave o un difuminado suave para eliminar ciertas imperfecciones, como podemos ver aquí, algunas pecas o quizá algún poro y darle un aspecto mejor, más agradable a la piel como vemos está disponible para las siguientes plataformas After Effects a partir de la versión CS6 tanto en Mac como en Windows lo mismo para Premiere, también de CS6 a la CC 2014 bueno, que es la última en el momento de hacer este vídeo supongo que siguientes versiones actualizarán Final Cut Pro 10, de hecho es la plataforma elegida para hacer las pruebas en este vídeo y bueno, Motion también, Motion 5, lógicamente estos dos solamente para Mac y por último, solo para Windows, tenemos también Sony Vegas la versión 12 y 13 bueno, para los vídeos de ejemplo, de muestra que vamos a coger bueno, pues he cogido dentro de la galería de ejemplos de vídeo de Divex había uno de una modelo que tiene un par de primeros planos y me ha parecido oportuno poder utilizarlo y también en la web Stock Footage for Free que es una sección, digamos, de vídeos de muestra gratuitos de video blogs bueno, pues aquí tenemos también varios vídeos que bueno, un par de ellos en realidad que he utilizado para este ejemplo bien, como decía, vamos a trabajar Cosmo dentro de Final Cut Pro 10 pero bueno, el procedimiento sería análogo en función de la plataforma que cada uno utilice en el caso de Final Cut Pro 10, nos tenemos que ir a la última pestaña que es la pestaña de los efectos y dentro de los efectos buscamos el Magic Bullet Suite ahí vemos como aparecen integrados 5, los 5 plugins que están disponibles para Final Cut Pro 10 hay 2 que están dentro de la suite que en total se compone de 7 elementos pero hay 2 que no están disponibles para Final Cut Pro 10 y por ese motivo no aparecen aquí bien, pues como decía, seleccionamos el filtro en este caso Cosmo, lo arrastramos, lo agregamos y ya tenemos el filtro aplicado habrá que renderizar en aplicación como Final Cut Pro 10 el renderizado se produce, como veis, de forma automática en otras aplicaciones, pues quizás tendréis que aplicarlo bueno, como veis, no me agrada el resultado porque se ha quedado una cara demasiado artificial así que tendremos que ajustarlo un poquito nos vamos aquí a la parte de ajustes del filtro si lo quito, podéis ver el resultado y pues vamos a ver un poco, como decía, cómo trabajar bueno, aunque en realidad en el vídeo no se nota tanto se ve más a nivel de fotograma bueno, pues el primer ajuste es el tono de la piel podemos variar, por ejemplo, si la modelo tiene un tono de piel demasiado pálido, demasiado blanco bueno, pues como veis, tenemos aquí una herramienta de tinte con lo cual podemos modificar el color podemos hacerla más asiática o enfermiza, según cómo se mire el Skin Squeeze también vale para ajustar como veis, el nivel de color también es muy parecido a la parte de arriba pero más sutil, es un poco más pequeño el factor que muchas veces sí que queremos mejorar y de hecho vamos a ampliar un poquito, por ejemplo a un 200% para que se vea mejor es el suavizado de la piel aquí es donde podemos elegir, digamos, la cantidad la intensidad con la que se va a aplicar el filtro como vemos ahora mismo, pues tiene una cara totalmente artificial de plástico porque lo hemos aplicado mucho bien, la parte de Show Skin Overlay nos va a demostrar cómo este vídeo en concreto tiene un pequeño problema y es el siguiente bueno, vamos a quitar un poco que me sigue pareciendo excesivo ahí puede estar bien si comparamos el antes y el después bueno, vamos a dejar el nivel restablecer el tono de la piel igual que este, restablecer el parámetro para que no nos cambie ahora bien, hemos observado un poquito como decía, este plano en concreto tiene un pequeño problema y es que esta parte de aquí esta opción Show Skin Overlay nos va a mostrar sobre qué zonas de la imagen está aplicando, está funcionando el filtro como veis todo esto es toda esta parrilla es la zona que ha detectado como el color el problema es evidente y es que estas barras que hay aquí detrás de color de madera pues tienen un tono de color muy muy parecido al color de la piel perdón ¿cómo podemos eso solucionarlo? bueno, pues con los parámetros que vienen a continuación Skin Finder es el que nos va a mover el tono el tono de la piel con esto vamos a elegir cuál es el tono bueno de piel aún así, como vemos no hay mucha diferencia pero tenemos otra herramienta que veremos a continuación que lo va a solucionar mientras que el factor de abajo es el Skill Tolerance es la tolerancia es decir, qué margen de ese color que he elegido arriba voy a tener en cuenta como el valor de la piel si reduzco el valor pues se reducen los valores pero como vemos esta parrilla no nos termina de ayudar hay otra opción como decía que va a ser mucho más clara y vamos a entender esto mucho mejor quitamos el Show Skin Overlay y marcamos directamente Show Selection y esto nos va a decir exactamente en qué zona se aplica el filtro como veis se aplica en toda la zona de las barras de detrás como veis aquí se aplica el filtro por completo es decir, desde la parte del pelo hacia atrás se aplica en todas las partes y si utilizamos los controles que acabamos de ver con esto vamos a deslizar como veis estamos diciéndole qué es piel y qué no es piel en este caso es evidente que tendremos que irnos un poco hacia la izquierda un poco más como vemos ya por ejemplo hemos conseguido limpiar toda esta parte y la cara está mejor seleccionada y luego por otra parte como decía la tolerancia es decir cuánto vamos a considerar piel en este caso es un ejemplo bastante difícil porque el tono de la madera realmente se le parece mucho al tono de la piel de la chica entonces aquí tenemos que tenemos que decidirnos por algo o bien perdemos mucha piel o bien aplicamos a los bordes en este caso realmente no es especialmente importante porque aunque se le aplique el filtro desenfocado al tener bastante profundidad de campo este plano y esta parte de atrás ya aparece desenfocada pues como veis la aplicación o no del filtro no se nota mucho incluso aunque aplicáramos un suavizado de piel muy grande como veis en la parte de atrás se nota algo pero vamos solamente cuando hacemos un antes y un después si no no se notaría bien y por último en los casos en los que hemos aplicado mucha suavidad de piel volvemos de nuevo a ampliar que se vea un poco mejor tenemos aquí una opción que es preserve detail que como su nombre indica nos va a decir cuánto detalle de la piel conservar en este caso es que he puesto perdón una cantidad muy grande de suavizado bueno en este caso en esta piel en concreto pues no se nota no se nota mucho no se aprecia mucho ningún cambio pero esta opción como digo lo que nos permitiría es modificar el nivel digamos de detalle de la piel que queremos de detalle de la piel que queremos conservar cuando hemos aplicado un suavizado grande es que como veis realmente ahora mismo la selección de color que habíamos hecho perdón la selección de color que habíamos hecho pues no era muy grande vamos a hacerlo un poco ahí un poco más evidente a ver vamos a hacerlo vale aquí por ejemplo así se ve más vamos a ver si ahora podemos rescatar detalles no no se aprecia mucho bueno más o menos ya habíamos visto cómo funciona y simplemente pues en el resto de siguientes planos pues vamos a ver un poco otros ejemplos en el caso de este chico pues bueno he elegido también otro chico de piel negra para que veáis que el tono de piel el Cosmo funciona con cualquier tipo de piel no solamente piel blanca evidentemente y como vemos este chico pues tiene una serie de problemas como una serie de granos en la parte de aquí debajo de la barba tiene una especie de cicatriz aquí y bueno que es una piel que tiene también algún poro bueno que es una piel complicada bueno Cosmo puede mejorar pero no hace milagros como veis si se aplica puede tener un aspecto demasiado de plástico y aún así aunque suaviza tampoco llega a la cosa a ser suaviza un poco mejor un poco pero no llega a la cosa como digo a ser tampoco una salvación en caso de una piel problemática mejora o suaviza pero no es tampoco la panacea como podéis ver entonces bueno pues simplemente ajustando un poco valores quizá ya a partir de aquí ya sería demasiado artificial bueno también lógicamente va en gusto de cada uno y aquí a ver el preserve detail pues tampoco tampoco se nota demasiado simplemente por comprobar aquí los tonos de piel son muy claros porque al ser un fondo negro pues están mucho más aislados de modo que bueno si cambiamos de nuevo para seleccionar cuál es el tono de la piel y para seleccionar cuál es la tolerancia a esa piel pero en este caso como indico no es demasiado importante bueno como veis todos los filtros no lo he comentado antes se tienen que renderizar no son en tiempo real pero el tiempo de renderizado es bastante rápido y de hecho si desactivo el renderizado en tiempo real veréis que veréis que también funciona a ver perdón quitar la renderización en segundo plano vamos a eliminar todos los perdón eliminar los archivos generados todos para que no haya ninguno como veis ahora mismo no hay nada renderizado pero aún así se puede hacer una vista previa bastante buena en tiempo real lo mismo que con la chica como veis bueno tiene un pequeño atranque pero aún así funciona bastante bien en tiempo real el equipo de referencia solamente a modo de comentario pues la versión más reciente en el momento de hacer este vídeo que es Yosemite 10-10-3 con un Mac Pro el famoso cilindro negro con un procesador de 3.5 GHz 16 GB de RAM y dos tarjetas de 500 que son la intermedia de las tres opciones disponibles para este primer modelo y bueno si hacemos el renderizado si damos a renderizar renderizar todo bueno pues como veis si observamos la línea de renderizado pues hombre los clips no son muy largos pero se renderiza bastante rápido o sea que no no supone no supone no es un filtro que suponga grandes quebraderos de cabeza a la hora de renderizarlos y bueno pues vamos a ver un último ejemplo aunque ya prácticamente ya hemos visto todo lo que hace todo lo que hace pues Cosmo pero simplemente por ver otro ejemplo con otro tipo de piel en otras condiciones de iluminación pues de nuevo como decía mejora pero no hace milagros si observamos pues este grano o este poro o este problema que tiene en la nariz aunque apliquemos Cosmo pues podremos suavizar la piel en este caso el suavizado es muy evidente a ver aquí un poco menos quizás una piel también ya un poco más envejecida y más hinchada pero como eso podemos hacer pequeños ajustes pequeñas mejoras pero no vamos a hacer milagros y en cualquier caso ese tipo de problemas pues no se solucionan no se solucionan con Cosmo bueno pues pues nada bien valoración del del plugin bueno pues si trabajas de forma habitual con primeros planos si sueles trabajar con actores como digo con planos de cerca pues quizás si pueda ser una inversión interesante si no pues si haces solamente un uso habitual probablemente pues los 100 dólares no estén muy justificados salvo que adquieras o te interese la suite completa en cuyo caso pues ya tendrás una herramienta más a tu disposición y bueno pues hasta aquí llegamos con este vídeo y nada seguiremos analizando la suite de Magic Bullet de Magic Bullet Suite en otros vídeos y pues nada espero que haya sido de interés y ojalá nos veamos en algún otro vídeo hasta la próxima de Magic Bullet